Hola, ¿qué tal amigos de Blue? ¿Cómo están? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento, porque ya tenemos tres semanas, estamos aquí juntos los dos y frente a todos ustedes. Así es, y bueno, pues como cada semana siempre hay muchos temas de que platicar. Algunos ya saben que son medio reiterativos, ¿no? Porque pues hablan y hablan y hablan de lo mismo, pero nosotros aquí siempre le daremos nueva información que no tenga nada que ver con eso. Exacto, y justamente como primer tema, pues es una cosa que sucedió hace pocos días, que fueron las elecciones que se solicitaron en Hidalgo y en Coahuila. ¿Y tú qué crees, Sofía? ¿La resurrección del PRI o el PAN está por los suelos y Morena, pues te tiene que poner a replantear qué quiere hacer? Yo creo que tiene que replantear, ya nos dimos cuenta que no es lo mismo estar con el presidente en la boleta que estar ellos solitos cuando ni ellos solitos se ponen de acuerdo y traen un despatalle en su partido. Entonces, bueno, pues eso. Y también lo que ha pasado en el país, yo creo que sí tuvo cierto impacto. Lo que sí es lamentable es que muy poca gente salió a votar y sin embargo, la poca gente que salió a votar, a pesar de todo lo que ha sucedido en este país, pues hizo que el PRI se mantuviera en algunos espacios, retomara algunos otros que había perdido y el gran perdedor, como se ha visto en los últimos ya dos años, ha sido el PAN. O sea, qué tristeza que el Partido de Acción Nacional no se haya reformulado, no haya hecho nada para de verdad hacer una muy buena oposición. Tenían, pues era el segundo partido en la Cámara, bueno, todavía lo es, pero siguen sin hacer nada, ¿no? Tan es así que pues el expresidente de ese partido ya retomó las riendas, les guste o no, de su partido, porque no hay nadie que lo haga, ¿no? Completamente de acuerdo, creo, y comentando lo que tú también señalas. Por un lado, bueno, pues el PRI viene a una elección que se le da usualmente muy a modo, no son estados, pues, de alguna manera, con una DNPista, saben mover gente, etcétera. Por otro lado, bueno, pues el PRI... Pero cosa que también saben hacer los morenos, ¿no? Porque pues ahí vienen. Sí, y creo que ahí justamente les dijeron los propios de Morena, hay problemas en la diligencia y eso me parece que los dejó fuera de este movimiento. Y por otro lado, bueno, lo que bien decía, si no está el presidente López Obrador en la boleta, es muy difícil. Pero en efecto, creo que aquí el gran perdedor, una vez más, además va así en picada, es el PAN. El PAN con su dirigente, Marco Cortés, que la verdad es sumamente limitado, es una persona jegris, es una persona con poco liberal, como parece, ¿no? No tiene nada de claridad. Y soberbia en algunos aspectos, porque sí creo que... Hablamos de una soberbia que hay en Palacio Nacional, ¿no? Que te vuelves sordo, que te vuelves ciego y ese tipo de cosas. Pero yo también creo que de este lado igual, porque no han sabido reinventarse como partido en estas nuevas necesidades y en donde tienen la gran oportunidad de justo atacar esos vacíos que la gente hoy necesita cubrir cuando está habiendo tanto despampalla y tanto rodeo en materia económica, en materia de seguridad, en materia de tantas cosas que están ausentes. Deberían tener una gran oportunidad justamente para posicionarse como oposición. Recordemos que el PAN fue gobierno hace apenas tres años, dos veces seguidas, que tenía unos liderazgos importantes. Pero sí, la verdad, a mí el tema del partido como situación, el Partido Nacional es sumamente lamentable. No hay un liderazgo fuerte. El presidente evidentemente, el presidente del partido evidentemente no lo es. Un tuit ahí diciendo que, bueno, pues con eso se da cuenta de que Morena no es invencible cuando debería estar preocupado. Porque incluso Nidalgo... ¿Con qué caras? Incluso Nidalgo estaba más fuerte el PRD que la verdad del PRD viene presentando una serie de problemas que lo han dejado desde la propia salida de muchos perritos. Muchos decían lo que queda del PRD, ¿no? Pero el PAN, supuestamente, esa segunda fuerza... Y claro, lo que dices, tiene que regresar el excandidato perdedor Ricardo Anaya a hacer una serie de videos porque evidentemente quiere algún tipo de posición política, pero que se está comiendo al dirigente del partido que es como de chocolate. Porque no hay, ¿no? Y como también platicábamos, finalmente lo que quiere también Ricardo Anaya es garantizar una curul en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, que seguramente se lo van a dar. Y que además es un papel que le viene muy bien a Ricardo Anaya porque sabe mucho del trabajo legislativo. Lo hizo cuando fue presidente de la mesa directiva, que fue justo donde repunta, ¿no? Y de ahí se va la dirigencia de su partido. Sabe muy bien cómo hacer esta tarea. Sin embargo, bueno, pues insistir un poco en esto, ¿no? Qué tristeza porque era un partido que tenía muchas posibilidades de hacerse notar, de hacer cosas diferentes, que además son un partido donde hay mucha gente joven, en donde justo pueden hacer esta diferencia y dejar que los... o formar nuevos liderazgos, que es lo que hace falta en este momento. Nada, están en lo mismo desde su ideología y desde sus temas, pero vemos las esferas políticas todas, soberbias, radicales y sin propuestas. Todos los partidos. Y qué tan mal está el PAN, que tiene que recurrir a su candidato perdedor a la presidencia para hacer una oposición o intentar hacer una oposición. Ojalá ganar. Oye, Sofía, pues el otro tema, o otro tema muy importante que pasó en la semana es el de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general, el exsecretario de la Defensa Nacional, con Enrique Peña Nieto. Así es, estuvo con él y, bueno, pues lo detienen en Estados Unidos. México no estaba ni enterado, no se pusieron en contacto con las autoridades de México para, pues, por lo menos avisarles, ¿no?, que había esta orden. Y, bueno, pues veremos qué sigue, porque ayer el que quería dar algún tipo de información era el canciller, ¿no?, hablando de esta ayuda consular que se le pregunta hacia el Fuegos allá en Estados Unidos. Y, bueno, pues antes ni siquiera que diera un pasito, le dicen, espérate. Me lo sentaron. Así es. Con la confidencia de la presidencia del presidente López Obrador. Pues yo creo que ahí quisiera apuntar un par de cosas. Por un lado, esta idea de que muchos seguidores del presidente piensan que se da porque el presidente está autorizando que se detenga a personajes de gobiernos anteriores por el tema de seguridad. La verdad es que la institución favorita del presidente es el ejército. Y que no vea que es un golpe frontal al ejército, pues es que está sumamente perdido y limitado en el análisis político, porque el presidente ha sido muy cuidadoso. El presidente, a diferencia de García Luna... Bueno, ¿les ha dado cuántos contratos, cuántas cosas al ejército? Claro. Y en esa detención ha sido muy cuidadoso, ¿no? A diferencia de García Luna, él ha dicho que, bueno, hay que esperar. Está un poco enojado con la DEA. Ha sido crítico de la DEA cuando realmente no era crítico a nada del gobierno de los Estados Unidos. La verdad es que, abran un poco su panorama, este golpe le pega también al presidente. No solamente es un golpe contra Peña Nieto y su ex secretario de Defensa Nacional, sino contra todo el ejército. Sí, sí, por eso ha estado muy cuidadoso, ¿no? Con esa información. Incluso, pues, él se dijo el único vocero para hablar de ese tema. No dejará que nadie lo haga. Y, bueno, el canciller que lo iba a hacer le dijo no. Y, pues, hay que esperar porque justamente ayer o hace unos días, ¿no? Si se le negó este pago de fianza a 100 poros allá en Estados Unidos, tendrá que seguir rindiendo cuentas allá. Y sobre todo, bueno, pues, estará. Era para seguir su proceso afuera, digamos, o detenido. Y finalmente seguirá y se va a atendiar a Nueva York. Así es. Donde, por cierto, también está García Luna, el Chapo Guzmán y el expujador Gaita de Nayarit, ¿no? Yo creo que todavía faltan muchas piezas en esta detención. Falta mucho que ver, ¿no? También falta lo que diga y declare el propio Sion Fogos, así como lo ha hecho García Luna. Entonces, bueno, pues, esto todavía va para largo. Pero de qué es un golpe durísimo. Muy, muy durísimo. Contra el país y la institución y el presidente es un golpe durísimo. Claro. Oye, Sofía, y pues en el último tema, siempre tratamos de que el último tema sea de pronto más soft, pero más allá de que es un tema preocupante para el país y para el mundo, porque es lo que estamos viendo que está pasando en todo el mundo, ¿tú consideras que vamos a regresar al semáforo? Jolín, mira, yo considero que sí, aunque yo pediría que no. Pero creo que es inevitable que esto suceda, porque todavía a estas alturas, después de casi 100 mil muertes oficiales, no sabemos cuántas no han sido registradas, de que casi llegamos ya al millón de contagios en nuestro país, todavía, Héctor, hay gente que no usa cubrebocas. Y no le importa. Yo, de repente, he salido y demás y veo los esfuerzos que hacen las empresas para que sus instalaciones, sea del tamaño que sea, tu comercio local, que vas a la tiendita, a la fundita, a donde sea, hacen los esfuerzos de acuerdo a sus posibilidades para que esté limpio, para que el personal tenga cubrebocas, para que no se paralice de nuevo la economía y podamos seguir consumiendo. Y pues a la gente le importa muy poco, a mucha gente, no digo que a toda. Pero lo hemos platicado. Esto también ha dependido de los mensajes contrastantes que dan desde Palacio Nacional cuando te dicen la pandemia está domada, ¿no? Entonces, pues ya esto ya pasó. Y además, pues yo no uso cubrebocas, ¿no? Salgo a donde sea y no uso cubrebocas. Entonces, por un lado te dicen que es importantísimo el uso de tus locas, por otro lado te dicen que está todo domado y que ya vamos saliendo y que todo va perfecto y que la economía, pues la gente dice, pues es lo que veo cada mañana. Entonces, no toda la culpa es de la sociedad, sí, pero es una gran parte de lo que sí tenemos que hacer para que no se colapse ahora sí, de una manera brutal, la economía. Sin duda hay una corresponsabilidad, tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, me parece muy exaltado lo que dices, acerca de estos mensajes encontrados. Recientemente, y fue una cosa que vimos en redes sociales, al subsecretario López-Gatell diciendo, es que sí hay rebrote, pero aunque el presidente en la mañana dijo que no hay rebrote, en efecto no hay rebrote. No, que nunca se ha controlado. Porque el presidente está viendo algo macro, pero sí hay rebrote. Pero si él dice que no hay rebrote, no hay rebrote, la verdad, ¿viste la declaración? Si no lo puedes ver, es una joya el subsecretario haciéndose bolas. Pues como lo ha hecho siempre, ¿cuándo ha tenido claridad en sus mensajes? O sea, siempre justifica, porque como es el discípulo, o sea, ha hecho lo que el presidente diga. O sea, ¿cuántos contagiados quiere que haya, presidente? Hay tres contagiados. O sea, pero eso nos ha puesto en riesgo. Y eso es lo que nos tiene así. Y de hecho, ojalá, y con la modulada declaración, yo creo que sí le vamos a encargar a esto que la pongan, porque es fantástico eso de ser rebrote. Pero si el presidente que no hay rebrote, dice que no hay rebrote, es que no hay rebrote. Entonces surge esta idea de, oh, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Acocer dijo, vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote, y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde atender. Y además no es rebrote, hay que decirle a la gente, nunca se ha controlado el contagio, el número de contagios entre la población. Lo que sí hay en este momento es un repunte en el número de cifras oficiales, insistir, porque hay que conocer las otras cifras, y en donde tiene mucho que ver estas reuniones, es donde dicen que más se contagian, estas, pues, la cantidad de gente que de repente está concentrada en el mismo espacio, sin cubrebocas, ha hecho que esto repunte, no que se controle, sabemos que esto no se puede ahorita domar, porque no hay vacuna, pero por lo menos contener, para no colapsar todo. Y yo para concluir, sí, además de estas contradicciones, bueno, que la verdad, ya no podía creerlas, incluso otra más del secretario, lo que dices, creo que si hay una corresponsabilidad, sí hay ciertas autoridades, en que es aquí la propia, el gobierno nacional de México, ha sido muy incisiva, ¿no? En el uso de cubrebocas, en los cuidados, etcétera. Creo que aquí en la Ciudad de México, incluso hay zonas donde sí hay mucho más cuidados, y gente que vive en el resto del país, que allá parece que no pasa nada, ¿no? Todos sin cubrebocas. Entonces, sí hay una corresponsabilidad, me parece que, más allá de la responsabilidad de las autoridades, si los ciudadanos no toman precauciones, pues no hay autoridad que los pueda salvar, no hay hospital que los pueda salvar, entonces creo que sí es un llamado también a los ciudadanos de que sean responsables, de que no, de que lleguemos a situaciones realmente complicadas, como posiblemente podemos. Sí, porque además, tan solo piensen en una tiendita, no nos vayamos tan lejos, en una tiendita, o en un restaurante pequeño que esté cerca de su casa, ¿cuántos meseros pueden ser? Dos meseros, una cocinera, un lavatrastes, la persona que atiende en la caja, o sea, vaya, por lo menos hablas de cinco o seis personas, y son cinco o seis familias, y multiplique eso por los miles y miles de locales, que van a tener que cerrar, porque no somos responsables con estas medidas, yo creo que es momento de que, sí, la sociedad hagamos, reforcemos, y sumemos todo lo que tengamos que hacer para que no colapsemos. Pues Sofía, esperemos que los próximos días no sean los días tan complicados, ojalá y se pueda controlar de alguna manera, porque no va a estar controlado hasta que haya una vacuna, como bien dices, pero pues que podamos poder subsistir con el virus, y que no haya tanta salud. Ojalá que sí, tú cuídate mucho también. Yo también, sí. Y usted también. Bueno, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias.